¡Ey! ¿Me extrañaron? Bueno, prepárense, porque hoy conocerán los otros 10 regalos tecnológicos que puedes comprar por internet. Si es que no vistes el video anterior, pues ¿qué esperas? Te lo estaré dejando aquí arriba. Y bueno, comencemos. Comencemos con un termómetro, pero no uno cualquiera, sino uno inteligente. Pero en fin, sé que te preguntarás por qué uno inteligente y no uno cualquiera. Pues porque este video trata de regalos tecnológicos. ¿Ok o no? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Más que nada, este termómetro inteligente toma las lecturas más precisas a comparación de los comunes. Tiene un formato ligero, cómodo, portátil y de fácil uso. Lo mejor es que guarda todos los detalles de salud de cada miembro de la familia. Ofrece una orientación personalizada sobre cómo y cuándo aliviar los síntomas, qué medicamentos tomar o si es necesario llamar al médico. Algo interesante de este termómetro es que es liviano, no requiere baterías, y se conecta directamente a tu smartphone para una lectura fácil de la temperatura en cuestión de segundos. Algo curioso es que ayuda a evaluar la enfermedad que puedas padecer, y lo logra ya que se conecta con la información de algunos proveedores médicos, o incluso con los centros de salud más cercanos a tu hogar. Sin duda este termómetro te sacará de apuros, y pues si es que no te gusta presumir que tu termómetro es súper inteligente, puedes seguir usando de los comunes. Su precio es de 35 dólares. ¿Quién no tiene una mala postura por estar demasiado tiempo en una computadora? Eh, creo que ese soy yo. Y pues siempre echamos la culpa al trabajo que nos tiene sedentarios. Pues para ese problema, apareció un nuevo dispositivo. Se tratan de las plantillas más inteligentes del mundo. Y así es, en serio, ya no sé qué más pueden inventar. Esta cosa es real, hijo. Bueno, esta plantilla fue desarrollado por expertos en salud en Austria. Stab Tunis ajusta tu zapato, donde utilizará sensores textiles de última generación para recopilar información sobre tu postura, distribución de peso, movimiento y ubicación. Todos los datos que recopila esta plantilla es enviado a una aplicación móvil y se presenta de manera comprensible y fácil de usar. Lo más curioso en serio es que puede reconocer y ayudar a corregir el dolor de articulaciones como el dolor de espalda, dolor de pie, dolor de cuello, movimientos restringidos, deformidades del pie y debilidad muscular. Pues con esta plantilla es fácil mantener la buena postura y la más adecuada, ya que te enviará una alerta cada vez que tengas una postura incorrecta. Si estás cansado de ir a fisioterapeutas y gastar dinero en ellos, pues con esto es como tener un pequeño fisioterapeuta en tu zapato. Si piensas que es algo absurdo, pues ya somos dos. ¿Se acuerdan de la empresa Lenzun? Aquellos protectores de pantalla que eran muy resistentes, pues ahora nos traen tres pequeños gadgets que nos vendrían muy útiles en nuestro día a día. El primero son unos cables USB muy cool, pues aparte de su diseño que está muy bonito si es que lo ves en vivo, posee un conector con un ángulo de 90 grados, que facilita la manipulación del teléfono mientras aún se está cargando. Está fabricado interiormente con fibras firmes brindando una ultra resistencia. Además, es extremadamente durable, nunca se oxida, no se rompe, no se raya, antifuego, resistente a la tracción y no se enreda. Vienen tres tipos, para micro USB, para tipo C y para iPhone. Otro gadget que me enviaron es un cargador USB para autos, pero también es un localizador de posicionamiento inteligente. Lo llegué a probar y pues los resultados fueron muy buenos. Tiene dos puertos que uno es para la carga rápida y el otro es para la carga normal. En el estacionamiento donde me encontraba, quise probar el localizador del dispositivo. Para ello tuve que descargar su aplicación móvil y sincronizarlo. Una vez hecho esto, al apagar el auto te marcará en el mapa el punto exacto donde se encuentra. Y si es que deseas, puedes configurarlo para que te recuerde el periodo de aparcamiento. Esto te será muy útil sobre todo si estás en un estacionamiento muy grande y te resulta difícil encontrar donde dejaste de estacionar tu auto. Con este dispositivo será mucho más fácil encontrarlo. El último gadget que me enviaron es un cargador 3.0 de carga rápida, que se ve muy bien. Si es que quieres adquirir uno de estos productos, en la descripción del video te estaré dejando los links de compra con algunos descuentos exclusivos por ser suscriptor del canal. Así que checa la descripción. En la actualidad tenemos a nuestra disposición una multitud de dispositivos que pretenden mejorar la seguridad del hogar, como las cerraduras inteligentes y cámaras de seguridad en forma de bombilla. Pero ninguna de ellas nos informa si hemos cerrado bien la puerta al salir de casa. Si eres un poco olvidadizo y descuidado con tus cosas, este invento es ideal para ti. Es un pequeño accesorio para nuestras llaves que nos informará que si hemos cerrado bien la puerta. Así de simple es su función, no hay nada más. Este dispositivo cuenta con dos pequeños pilotos que se encenderán para indicarnos esta información, ya que sería algo tonto consultarlo desde una aplicación móvil. La gran ventaja que posee el Sharp Key es que es compatible con el 99% de llaves en el mercado. Algo adicional e importante es que emite un sonido en caso nos olvidemos las llaves puestas en la cerradura o en nuestro vehículo. ¡Cállese y tome mi dinero! Tener una llave que te recuerda si has cerrado la puerta es un gran invento muy útil para todos nosotros. Porque sería algo estúpido que te roben tus cosas por dejar las llaves en la puerta o en todo caso que te roben tu auto por ser tan descuidado. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Tan solo imagina tu rostro como te vería si te llegara a pasar eso algún día. Pues con este gadget ya no te sentirás tan inseguro. Podrás declararle tu amor a ella con total seguridad y sin miedo. Ok, no, no hagas eso. Pero aunque sea te ayudará a que no te roben tus cosas por dejar las llaves en la puerta. Su precio es de 19 dólares. Pongámonos serios. El cáncer de la piel es uno de los tipos más comunes de cáncer con más de 5.4 millones de casos nuevos cada año. Por lo que hay una buena razón por la que deberías usar bloqueador solar. La empresa Logixim espera mostrar a las personas lo dañino que puede ser al sol con su nuevo tatuaje temporal Logix-V. Suena muy interesante, ¿verdad? Pero la verdadera pregunta es, ¿funciona realmente y puede ayudarte a evitar tener daños por los rayos UV? Pues este tatuaje siempre te avisa de la cantidad de radiación UV a la que estás expuesto. Esto funciona en la sombra, en el agua, a la luz solar directa e incluso con protector solar. Tiene un anillo interior blanco que se tornará de varios tonos de púrpura para indicarte la cantidad de radiación a la que estás expuesto. El anillo exterior está dividido en tres segmentos y se volverá de color rosa brillante para hacerte saber que ya tuviste suficiente sol durante el día. Si es que te cuidas mucho la piel, sería una muy buena opción. El tatuaje está pensado solo para un día, pero puedes usarlo por algunos días más. El paquete de 10 te está costando 39 dólares. Te estaré dejando los links en la descripción para que veas el precio que más te convenga. Ya que prometiste que este año ibas a bajar de peso y ponerte en forma y hasta ahora no lo has hecho, creo que deberías comenzar ya, ¿no crees? ¿Y qué mejor que hacerlo desde la comodidad de tu casa? Tonal Gym es el primer sistema de entrenamiento de fuerza digital adaptativo impulsado por pesas controladas digitalmente. Es como tener un entrenador personal y un gimnasio completo, pero con la comodidad de tu hogar. La tecnología que tiene es de resistencia a electromagnetismo y aprendizaje automático. Se lanzó para que te pongas en forma sin tener que ir al gimnasio. Esta máquina es muy diferente a todas las demás, ya que la tecnología de electromagnetismo con la que cuenta es para simular y controlar el peso. Muy genial, ¿no crees? Cuenta con una variedad de ejercicios para fortalecer cualquier parte del cuerpo que desees. Al ser inteligente, esta máquina te dará tu rutina diaria, dependiendo de tu objetivo que quieras lograr. Guardará toda tu información, tu progreso y te brindará algunas recomendaciones como qué alimentos debes consumir o qué peso es ideal para ti según tu masa corporal. También te permite entrenar como un profesional, con modo de pesos aún más avanzados. Para ser sincero, es muy interesante y sería genial tenerlo en casa. Si es que te sobra unos 3 mil dólares, puedes conseguirlo desde su página oficial. Esto sí es interesante. ¿Quién nos estresa llevar su mochila que pesa una barbaridad, con los mismos cuadernos, trabajos o cosas que llevas, y llegar y tener toda la espalda dolorida? La empresa Lightning Pads, consciente de todas las situaciones a las que nos vemos expuestos con el pasar de los días, se vio en la necesidad de crear algo que resuelve el problema de cargar todo pero cansándonos menos. Llegó la mochila flotante. Así es, no es una broma. Esto es el futuro. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Esta mochila permite llevar cosas economizando esfuerzo y dolores lumbares. Reduce el impacto de una carga considerable hasta en un 86%. Esta mochila va anclada a dos rieles deslizantes que ante un impacto de carrera o un paso ligero, la mochila hace unos movimientos suaves yendo al mismo ritmo corporal de una persona, lo que permite reducir el esfuerzo de llevarla y también liberar tensiones en los hombros y articulaciones. Si hablamos en número, en una mochila normal y común, realizando un esfuerzo determinado, se puede cargar entre 21 kilos, pero con la hover glide podemos llevar 26 kilos realizando el mismo esfuerzo y sufriendo menos dolores de espalda. El modelo hover glide fue pensado y diseñado especialmente para el cuerpo de marinos en el ejército, ya que en sus marchas los soldados y los marinos suelen cargar elementos súper pesados. Además, está compuesta de materiales resistentes al agua y tejidos muy duraderos. En mi opinión es genial para los viajes y si es que tú tienes problemas con la espalda, te vendría muy bien una mochila como esta. Lo malo es su precio, porque sí, es muy costosa. Dependiendo el modelo que escojas, su precio varía desde los 300 dólares hasta los 460 dólares. ¿A quién no le estresa ir a buscar los desarmadores, no encontrarlos y después tener que cargarlos todos para no perderlos de nuevo? Tal vez a ti no te ha pasado, pero a ciertas personas sí. Pues para esas personas llegó este gadget. Se trata de una multiherramienta innovadora en todos los sentidos, ya que lo llevarás solo en tu muñeca. Así es, tiene 29 herramientas en una, entre las que se encuentran los indispensables desarmadores, puntas hexagonales, llaves estrella, cortadores de gancho, entre otros. Incluye también pequeñas utilidades prácticas como los abrebotella, rompecristales o el accesorio para extraer las tarjetas SIM. Algo interesante es que se puede ajustar a cada muñeca y tiene la posibilidad de elegir los eslabones que más vayas a utilizar. Apuesto a que piensas que debe ser muy pesada, pero para nada. Su peso es súper ligero, aproximadamente de 150 gramos. Esta multiherramienta es práctica y muy completa, ya que muchas veces necesitas espacio para maniobrar y no puedes llevar contigo todas tus herramientas porque es un poco incómodo. A mi parecer, es un gadget súper cool y es muy elegante. Le doy mi visto bueno, ya que cumple con su función. Te hará la vida más fácil. Su precio es de 190 dólares. Aunque existe otra versión que es más costosa y que viene en forma de reloj. Obviamente te viene con más herramientas y otras cosas más. Es un kit completo. Su precio es de 430 dólares. Conducir con sueño y distraído mata a miles de personas cada año. Los que trabajan o estudian son los que más se arriesgan, pues este problema se resuelve con RIDI. RIDI es la primera alerta de controlador inteligente. Te supervisa en todo momento cuando estás conduciendo. Y pues si es que te estás quedando dormido o distrayéndote, te enviará una alerta. ¡Repetate! ¡Repetate! ¡Arriba! Su instalación es fácil, ya que ni siquiera necesita una conexión a internet para que el dispositivo funcione, lo que significa que también es completamente privado. Este dispositivo es genial, ya que utiliza un análisis de visión artificial para determinar si estás concentrado en la carretera. Este gadget es perfecto para todos los que conducen, como personas que se distraen muy rápido, conductores nocturnos o cualquier otra persona que hará un viaje largo. Este dispositivo compacto solo se mota en el parabrisas del carro e incluso si usas anteojos, RIDI analiza la frecuencia del parpadeo, los movimientos de los ojos y otros patrones de expresión facial que le permitirán detectar si te distraes o te estás quedando dormido. Ya no temas por un accidente, ya que RIDI te avisará o si andas distraído mientras conduces, tratará de alarmarte a tiempo y así evitar posibles accidentes que atentan contra tu vida propia y las de tus pasajeros. Si es que todo sale bien en su campaña de recaudación, posiblemente lo veamos el próximo año. ¿A quién no le da inseguridad dejar la casa sin vigilancia? Creo que a todos, ¿verdad? ULO es la cámara de vigilancia interactiva en el hogar las 24 horas. Tiene un diseño de búho, es inteligente e incluso tiene unos ojos algo realistas que hace que pareciera una mascota. Este gadget se comunica e interactúa contigo a través de expresiones oculares que te hará encariñarte mucho con él. El pico del búho es en realidad un espejo de dos vías con una cámara y un sensor de movimiento. Debajo del mismo pico hay un micrófono microscópico. En el interior hay un altavoz, un sensor de orientación y conectividad Wi-Fi. cuando sales de casa ULO te envía automáticamente las actualizaciones a tu correo electrónico o si es que lo deseas puedes ver en tiempo real lo que está pasando en tu casa. Un dato curioso es que su batería es recargable y puede durar hasta por una semana. Ahora puedes quedarte tranquilo y seguro con este gadget ya que cuidará tu casa mientras no estés. Es muy eficiente y en realidad pareciera que estuvieras interactuando con un búho real.